A pesar de que los camoteros de Puebla tuvieron un cambio en la dirección técnica, el equipo no tiene pretextos para dar resultados positivos, toda vez que se mantuvo la base del cuadro que se alejó de los últimos lugares de la tabla general en los dos más recientes campeonatos. Entonces ya estamos listos para lo que es el inicio. Lo más importante es que mantuvimos la base, es un plantel que habían hecho en los dos torneos 49 puntos el torneo pasado y mantuvimos la base de la mayoría de los futbolistas, entonces eso nos da también un plus en lo que es el conocimiento, tanto del cuerpo técnico hacia los jugadores como los jugadores entre ellos en sí.